Saludos a todos, espero que estés bien. En este tutorial te voy a enseñar el canto Gracias Señor que salió la semana pasada. Si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches. El enlace estará en la descripción de abajo para que lo vayas a escuchar. Entonces, aquí te va el tutorial. Usa el capo. Si no tienes capo, te recomiendo que consigas uno. Te va a ayudar mucho. Lo ponemos en el segundo traste. Mi guitarra está afinada normal. Entonces lo pongo en el segundo traste. La posición va a ser sol, pero este canto está en la clave de la. Para los que quieren saber eso. Entonces empiezo con la menor séptima. Solamente toco la segunda, tercera, la cuarta, la quinta cuerda. No toco la primera para nada. Me gusta mucho hacer eso. El sonido me gusta mucho. Pero bueno, no toco la primera para nada. Entonces toco la quinta, cuarta, tercera y segunda solamente. Esto es algo básico para los arpegios. Para los que me han preguntado cómo hacer arpegios. Aprendes a los acordes bien y ya después podrás hacer los arpegios con el dedo pulgar tocando las notas bajas. Este es otro video. Pero bueno, aquí va la introducción. Algo te recomiendo que hagas es que te aprendas la melodía del arpegio. Que va así. En este canto va así. Ah, ya me aturbé. Una vez más. Y luego. Me arreglito. Y luego. Y todo eso lo hago con el arpegio. Entonces aquí va el arpegio normal. La mayor séptima. Una vez más. El arpegio normal. La mayor séptima. Entonces más despacio. La menor séptima. Re. Disculpen. No, re. Es mi mayor. Pero bueno. Lo voy a llamar los acordes como son. La menor, re, sol, todo eso. ¿Ok? Una vez más. Re con bajo un fa sostenido menor. Sol, 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 re con bajo un fa sostenido. Mi menor, re, do, 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 do. Y luego. La tercera cuerda. Primer dedo. La tercera y segunda cuerda. Termino con la mayor séptima. Espero que me estén entendiendo este tutorial. No quiero hacerlo complicado. Pero así lo hago. Si no sabes arpegiar mucho. Te recomiendo que practiques. Y no me pregunten cuánto practicar. Ustedes decidan por ustedes mismos cuánto vas a practicar. Pero bueno. Una vez más lentamente. Do, re. Termino. y eso es todo el arpegio practiquenlo después hay el requinto el requinto lo hago juntamente con el arpegio la segunda parte empiezo ahí toca el acorde la menor después me das tres cuerras re sol y menor una vez más la menor ahí hago la posición de re menor pero en el primero, segundo, tercer traste segunda cuerda quinto traste tercera cuerda cuarto traste una vez más sol y menor y luego el requinto hago un poco de terceras con el requinto entonces una vez más el requinto abierta cerrada menos más abierta lo hago con el segundo y tercer dedo toco la segunda y tercera cuerda ahí ya toco el tercer dedo y el dedo cuarto el dedo pequeño una vez más y luego para terminar una vez más lentamente ahí lo hice diferente disculpen algo para que sepan algo para que sepan aprendan a tocar bien las notas si hay sonidos que no deben estar ahí si hay sonidos que no deben estar ahí practiquen mucho hacer los requintos especialmente para que se oigan bien claros y los pueden tocar bien entonces esa es la introducción ya después de la introducción los acordes serían para el solista gracias señor la menor re con bajo un fa sostenido mi menor séptima una vez más gracias señor la menor séptima re con bajo un fa sostenido por las luchas que el mundo da si menor séptima mi menor la menor séptima la menor séptima pues mi vida eres tú solo séptima si es la mayor séptima ok y otra vez gracias señor se repite si menor séptima mi menor la menor séptima otra vez y empieza el coro una vez más la menor re con bajo un fa sostenido si menor séptima mi menor la otra vez se repite todo y al coro sería si todavía estoy en la posición en la segunda posición con el capo entonces los acordes serían aquí re menor y sol séptima el ritmo disculpen el ritmo va así ¿ok? ok so va si menor si menor mi menor la menor séptima re sol otra vez otra vez otra vez otra vez si es el re quinto si tienes que repasar los acordes otra vez solamente atrás del video para que puedas ver los acordes son los básicos sol la menor séptima si menor ya el re quinto después se va a la menor séptima re si menor si menor mi menor una vez más el re quinto son los acordes y otra vez empieza el solista se empieza gracias a ser la menor séptima rey si menor séptima mi menor la menor séptima la menor séptima otra vez se repite porque prometiste rey que con cada gran fe va si menor séptima mi menor mi menor mi menor séptima la menor séptima rey dole coro re menor sol séptima ayúdame ok entonces va el verso nos brincamos a re quinto vamos a regresarnos a re quinto el del medio entonces va ah un voz de Dios ok ahí va con terceras en la posición sería el segundo traste y el disculpen tercer traste y el quinto traste con la primera y segunda cuerda terceras ok abiertas y cerradas ok sería ok ahí me brinco la segunda y tercera cuerda voy a hacer lento para que miren lo estoy tocando con en esta mano con el primero y el tercer dedo el segundo no te puedes tocar así pero ah eso es otro video una vez más ah lo voy a hacer ok y luego otra vez ok voy a hacerlo una vez más y luego ah me turbé lo hago segunda cuerda primera para terminar y luego primer dedo segundo y tercer dedo solamente una vez más híjole otra vez me turbé ah una vez más ok una vez luego 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 ya después del requinto ya hicimos los versos gracias señor se refiere todo el canto luego el coro ya no el coro como el coro pero me quiera no el coro porque la frontera me quiera siempre con esa menor sáptima que haré de ti y dejar que me sienta en tu ser me quiera oantí otra vez de menor que cuando vienen las pruebas mi fin empieza a flaquear pero dicen la menor séptima y paro va a terminar el final entonces va al final la menor séptima arpegio gracias Señor oh gracias Señor ok hago la menor séptima gracias Señor oh gracias Señor sol con bajo en fa ok bajo en fa sería la cuarta cuerda ok fa después de fa sería mi mi bemol una vez más fa mi estos dos dedos se quedan ahí mismo estos dos dedos se quedan ahí mismo solo muevo la cuarta cuerda sol sol ok gracias Señor gracias Señor termino con los acuerdos abiertos las cuerdas abiertas solamente toco y es todo espero que me haya explicado bien cualquier pregunta que tengas déjame saber más adelante más adelante disculpa tengo mucho estoy haciendo mucho y no me he dado tiempo para poder explicarles más acerca de quintos adornos como hacer arpegios correctos como tocar acordes pero tengan paciencia espero que esto sea de ayuda si no te has suscrito suscrito por favor te invito a que te suscribas y también presiona la campanita que está por ahí para que puedas tener los videos seas uno de los primeros en ver los videos la semana que viene estaremos subiendo otro tutorial déjame saber si puedes adivinar el otro tutorial les voy a mandar un saludo ok déjame saber en la sección de abajo pero vamos vamos a subir un tutorial y habrá otro canto otro canto nuevo que van a van a escuchar no es nuevo ya lo han escuchado pero lo lo regrabamos con piano y guitarra entonces también déjame saber si puedes adivinar el canto ok pero bueno Dios los bendiga espero que estés bien practica échale ganas no te desanimes sigue adelante nos vemos pronto adiós